¡Buena! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Soy Carla? Yo soy Gaby, yo soy Cata y juntas somos Trillizas En este video nos van a acompañar a hacer sushi tanto todo el proceso de ir a comprar los materiales, el alimento como para cocinarlo así que quédense a ver el video ¡Hola! Aquí nos encontramos también al supermercado porque vamos a hacer sushi así que estamos también en el super son las 9 de la mañana este es un guatiste ¿Eso puedes? No, no importa La cosa es que vamos al supermercado en él vamos a irle a Gaby porque me da miedo Hashtag Gaby Sí, tratamos de irrazón pero ella nos va a llevar a hacer el supermercado vamos a intentar grabar en el supermercado pero si no es porque hay como mucha gente y la verdad que me voy a enfocar distanciamiento y todas esas cuestiones que mi hermana me lo he explicado ¿Estás feliz? Sí, nada oye, estamos mi mamá carilla estamos de liga, mamita así que acompáñenla ya estamos comprando las cosas ahora les vamos a mostrar un poquitito y ahora voy a caminar a buscar el vinagre me ha hecho muy difícil grabar porque hay demasiada gente ya estamos listas con las cosas ahora vamos a la casa aquí estamos saliendo del supermercado no, que a ti te da vergüenza yo te voy a dejar de un ridículo no, ya, no no, me da vergüenza ¿qué tiene? la vergüenza que tenés para robar ¿qué le he dicho como 10.000 veces? no, aquí estamos en este supermercado ahora vamos camino a los chinos a comprar la madera de sushi y arroz hasta mi cartera pésame, pésame, pésame ¿qué? estamos yendo camino a los chinos cuidado para comprar el arroz de sushi y el madera no, el arroz lo compramos compramos la madera para poder enrollarlo me veo horrible quítame el pelo no, me mueve de brazos así que el segundo para allá bueno, no es tan malo en los chinos está cerrado es super temprano así que vamos a tener que venir más tarde 2.000 años más tarde bueno, mirá carillas chef ahora vamos los chinos a comprar esa cosa que se enraía para el sushi nos vemos allá fuimos a comprar la cuestión para el sushi porque la cata está como estamos cachillando un poco porque la cata no conocía esto es chino, obvio y les muestro un poco Katy Katy, mírame ya salimos de los chinos ya compramos la cuestión así que no vendieron arroz así que menos mal que compramos en el sushi compramos uno pero estoy segura que no nos va a resultar con ese arroz porque no encontramos otro y en los chinos no ha quedado así que esperemos que si nos resulte pero al menos ya tenemos este que es como la más importante para poder hacer el sushi porque sin eso no se pueden enrollar vamos a la casa chiquillos y aquí tenemos todo lo que vamos a utilizar aquí está el arroz en este plato está el pollo que ya está cocido aquí tenemos el panko cebollín queso crema harina vinagre de manzana y los huevitos en primer lugar vamos a cocinar el arroz que es lo que se muere un poco más y como ustedes ya saben hacer un arroz son por cada taza de arroz dos de agua pero en este caso vamos a hacer dos tazas de arroz y dos tazas de agua para que quede más espeso el arroz y se pueda pegar junto a la alga sí así que acompáñennos en el proceso esto es como vlog y video normal bueno chiquillos ahora vamos a cocinar el arroz por 15 minutos a fuego lento y este está arriba de un tostador bueno ahora vamos por el otro paso el siguiente paso las techugas de pollo ya están listas ya están cocidas ahora vamos a hacer lo otro que sigue para preparar el sushi luego de tener listo el arroz vamos a agregar azúcar sal y vinagre de manzana para incorporarlo al arroz chiquillos así debería quedar el arroz y luego le vamos a echar la fórmula del vinagre con la sal y el azúcar entonces aquí tenemos una mezcla de vinagre de manzana 200 ml una cuchara sopera de azúcar y de sal para incorporarlo al arroz ahora vamos a añadir todo lo que mezclamos al arroz hay que dejarlo por 5 minutos aproximadamente en reposo y aquí estoy revolviendo el arroz con la cuestión recién les quiero contar un start time acabo de salir de clase este como que estamos de la mañana intentando hacer este sushi no lo voy a decir nomás yo lo voy a decir me quiero mentir a la gente y la cuestión es que acaba de salir de clase la cata le dieron un break de 15 minutos así que andamos medio apuré haciéndolo porque después tenemos que salir a ayudar en un trabajelio para mi hermana Gaby mi hermana no favor así que tenemos que hacer esta agua súper rápido pero así un límite de lapso 10 minutos ahora estamos cortando en trozos todo lo que es el cebollín el queso crema y la pechuga pues ya la tenemos cocida oh my god estoy llorando pero ahora voy a cortar el pollo en tirito porque ya corté todo lo que es el cebollín me falta el pollo y me faltaría el queso crema que se lo dejé para el final porque es como más complication ahora con la luz a plaz vamos a envolver la madera como yo le digo aproximadamente le vamos a hacer dos vueltas para que el arroz no se pegue con la madera como yo le digo luego de incorporar la luz a plaz vamos a incorporar el alga para luego introducir el arroz más o menos llenarlo arriba de la mitad y después darlo vuelta para incorporar el queso el pollo y el cebollín y así envolver para que quede un sushi perfecto como los dioses así quedaron salieron nueve ahora la Carla va a proceder a dejarlos voy a batir dos huevos para después incorporarlos en un plato y pasar el sushi al plato con los huevos con los huevos y luego pasarlo por el panko para que quede como esa cuestión frita eso ahora les diré el proceso ahora voy a este es el panko la verdad que lo compré con un sushi en cualquier tontería ya lo voy a voy a pollito es de pollo lo compramos en una tienda china eso ahora voy a abrirlo y voy a echar un cuantos en el plato que básicamente es pan rallado chiqui después se echa el sushi el te cuento al huevo así miren tara una vueltica luego le quito el exceso y su siguiente le paso por el panko ven así tara listo y eso es todo súper fácil para que lo hagan en su placer ya ahí está el panko y así con todo mod poniendo el aceite no sé si me veo pero creo que sí así me quedaron todos los sushi los hand roll están todos ya ahí la verdad que no sé como me quedaron muy bien pero pero sí me lo fue y 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 así quedaron los hand roll la verdad es que es súper económico quedaron muy muy ricos y y y y y